Les estoy mandando este guía, este video de cómo citar y especialmente hablando del sistema de notas a pie de página y bibliografía. Van a escuchar detrás, en el trasfondo, mi hija Zoe, que la van a escuchar, pero espero que no sea de molestia. Pero voy a tomar un tiempo para que les pueda esto ayudar en sus escritos. Están haciendo un buen trabajo, solo quería darles un poco más de orientación. Hablando de sistemas de notas a pie de página y bibliografía, en este, las notas a pie de página se numeran con números en superíndice. Los procesadores de texto permiten incluir notas a pie de página automáticamente. A medida que se construye el texto. Todas las referencias citadas e incluidas como notas a pie de página deben aparecer en el apartado de bibliografía, al final del documento. Cuando una referencia se cita por segunda o más veces en una nota a pie de página, no es preciso incluir todos los datos de la fuente consultada. Solo se presenta de la forma corta que vamos a ver. Y que la mayoría de ustedes lo están haciendo, solo que quiero que podamos estar todos en la misma página y poder tener uniformidad en nuestros escritos. Este es, y si lo vemos, yo les quería explicar, este documento les mandé. El caso, si cuando usted va a citar en su texto y es una nota al pie, porque es el sistema notas y bibliografías, entonces la nota, el principal índice va a ser el 1, que es la primera y va a seguir consecuentemente las otras citas que usted va a dar. Pero en una nota al pie de página va a dar el nombre y apellido con una coma. Ahí después el título en cursiva, tanto el subtítulo, si es que el título del libro tiene, se pone en cursivas también. Bien, se nota aquí que no hay ni una coma después del título, pero se pone en paréntesis los datos de la casa publicadora, la ciudad editorial y el año de publicación. Se cierra con el paréntesis y se incluye una coma y después solo la página o el intervalo de páginas consultadas. Aquí ven que no se utilizan las abrituras de P o PP para indicar las páginas, solo se incluye el número de páginas o intervalo. Entonces aquí está el, podemos decir, la fórmula de cómo se pone una nota a pie de página. Entonces cuando usted ve mi retroalimentación, que digo que el formato está incorrecto, puede ser por una de estas partes de la fórmula que no la incluye. A veces hay algunos que no ponen el primer nombre y el apellido, pero ponen el apellido primero, después el nombre, o en vez de coma ponen un punto o ponen página, la P o la PP o PAG y entonces no encierran con paréntesis la información, los datos de la casa publicadora. Entonces todo eso llega a ser, en mi comentario, como yo diría, es un formato incorrecto. Entonces el ejemplo, el caso aquí, aquí es una nota del pie, que vemos el nombre y el apellido, coma, ahí está el nombre del libro, si no leo, me aburro, dos puntos y el subtítulo, método para convertir la lectura en un placer. Todo porque es un título de un libro, se pone en cursivas, sin coma, después o punto, pero ahí ve que está la paréntesis de la casa publicadora, que fue en México, Kir Halbo, es la publicadora, se pone una coma y el año, se cierra la paréntesis con coma, el número de página, o si son páginas, entonces ahí se cierra con un punto. Algunos no están cerrando en sus citas de las notas al pie de página con un punto. Entonces eso también no es un formato correcto, si lo tienen. Ese es el ejemplo de una cita completa en una nota a pie de página, cuando se da toda la información. Después vamos a ver, y ya lo ven, la guía cuando dice si usted lo va a citar, si esa misma referencia se cita por segunda vez o más veces, no tiene que dar toda la información, solo se presenta de la forma corta, como ven en el caso de Chicago, de nuestro breve, que ustedes tienen, también pueden ver el caso, aquí ven en esta nota a pie está todo completo, ven aquí el nombre, el apellido coma, está el título, ve que no tiene una coma, se cierra con un paréntesis, perdón, se cierra con un paréntesis, la casa publicadora con una coma y ahí están los números páginas con un punto. Esa es cuando se cita por primera vez, pero la segunda o las veces después se usa lo que se llama la cita breve, que es simplemente el apellido, el primer, aquí tienen la primera palabra del título con tres puntos coma y el número de páginas que está citando con un punto final. Entonces, aquí pueden darse cuenta que no tiene que dar toda la información después que la dio la primera vez, las veces que siguen después, se puede dar una cita breve de la que ya mencionó por la primera vez. Entonces, esta es la manera. Otro ejemplo, también aquí hay otro ejemplo de nota de pie, está el nombre, el nombre y el apellido coma, está ahí también vemos en cursivas el nombre del libro, está en paréntesis la casa publicadora, la información con una coma y las páginas y punto al final. Pero vemos que aquí la cita corta, la breve de la que ya dio con toda la información completa es el apellido segura coma, la primera palabra del título, gramática, punto, 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 coma, 75 punto. Algunos me están dando la cita breve, pero se están olvidando, me ponen solo el nombre del apellido y no ponen el nombre del libro, o si me ponen el libro me dan los tres puntos, pero se olvidan la coma que está aquí, o me dan toda esta información, pero no ponen un punto al final. Todo eso es parte de la fórmula que uno tiene que aprender cómo usar Chicago, el estilo Chicago. Ahora, esto es para las notas a pie de página que tienen sus superíndices aquí, ¿verdad? Ahora, estas mismas fuentes, cuando llega a ser la bibliografía, la fórmula cambia, se da cuenta que viene con el apellido, con coma y el primer nombre, y en vez de coma son puntos, se da el título en cursivas, se cierra con un punto. Por ejemplo, antes se cerraba en las notas a pie con un paréntesis, pero aquí se encierra la casa publicadora con dos puntos. Claro que da un espacio, después de que el punto se pone después del artículo, y da la información, y se cierra con el punto, pero no se da en los números de página. El mismo caso de Santiago Segura, aquí tiene la información, la fórmula es un poco diferente de lo que uno pone en las notas a pie. Entonces, si usted ve que también le doy en retroalimentación en la bibliografía, que también el formato está incorrecto, porque puede ser que usted está utilizando la fórmula de lo que se pone en la nota de pie, no lo está utilizando en cuanto a la bibliografía. Entonces, si regreso al documento que les envié, pueden ver que aquí está lo que dije, la fórmula de la nota de pie, y aquí está el ejemplo, pero si usted baja, esto ya le mandé, esto le mandé con un correo electrónico, pero aquí lo tiene también para que lo pueda ver. Aquí está cómo se pone la entrada en la bibliografía, apellido, nombre completo, punto, título y subtítulo en cursivas con otro punto, y ahí está la ciudad, el tutorial, año de publicación, punto, si se da cuenta, no hay número de páginas. Y aquí está el mismo ejemplo que tenemos acá arriba, que es nota de pie aquí, pero cuando se lo pone en la bibliografía, se lo pone con apellido, nombre completo, punto, el título, se cierra con un punto, está la información de la casa publicadora, una coma, dos puntos después de la ciudad, el nombre de la casa publicadora, coma, el año, y se cierra con punto. Si uno se da cuenta, es un poco diferente entre la nota a pie de página comparado a la de la bibliografía. Esto es importante que usted note la diferencia y comience a acostumbrarse a cómo uno tiene que poner una nota a pie de página versus cómo esa misma entrada es una, la nota, perdón, una entrada en la bibliografía. Ahora, para ayudarles un poco en poder ver este sistema, también pude crear una tabla que les voy a enviar que les pueda ayudar también a ver este sistema para comparar el sistema de notas de bibliografía del estilo Chicago. Aquí tiene lo que consiste en una nota, notas a pie de página y bibliografía. Es la misma fórmula de los dos, pero como una tabla para que puedan ver las diferencias y puede eso también ayudarles. Las entradas están en la misma orden como aparecen en el texto, ¿verdad? El caso, la primera cita, segunda, tercera, cuarta, tiene una orden por la manera que usted está citando en el texto. Pero si usted ve en la bibliografía, las entradas están en orden alfabético con una sangría francesa. Entonces, aquí la diferencia es que las entradas deben estar en, por apellido, usted lo va a poner en orden alfabético, ¿ok? Hay de las dos diferencias, como las entradas son en cada de los, de este sistema de notas y de bibliografía. Ahora, vemos que comienza la entrada, debajo de las notas de pie, comienza la entrada con un número de notas, la nota de pie de página empieza con un superíndice, y cuando ven en la bibliografía, no incluye el superíndice. Si estábamos viendo hace un momento, ¿verdad? Aquí ven, aquí tiene el superíndice 1, pero cuando se incluye esa misma entrada en la bibliografía, no tiene el superíndice. Eso es lo que quiere referirse con eso, a que lo acabo de mencionar. Regresando a esa tabla, después puede ver que aquí está el nombre del autor, nombre, y después apellido, cuando es una nota de pie. En la bibliografía, nombre del autor comienza con el apellido, y después el nombre. Vemos en las notas de pie de página, liste todos los autores, hasta tres, completos, ¿verdad? Se dan en las, y es nombre y apellido. Use, entre comillas, etal. Si tiene cuatro o más autores, es cuando uno usa esto. Se pone el primer autor, y después los otros se pone etal, para cuatro o más. Eso les ayuda. Ahora, en la bibliografía, usted va, liste hasta diez autores. Si están todos ahí, que no es usual encontrar un libro que tenga diez autores, pero si hay casos, como el caso del que tenemos como un texto para nuestro curso, hay tres autores, que aún tiene que ponerlos todos ahí, pero sería cuatro o más por las diferencias de la bibliografía en comparación a la nota de pie. Ahora, en la nota de pie, ve que uno usa una coma entre los autores y el título, mientras la bibliografía usa un punto entre los autores y el título. Usa una coma entre el título de un artículo, usa un punto entre el título de un artículo. Esa es la diferencia entre un artículo. Un artículo no se pone en cursiva, pero sí se encierra entre comillas. Igual, también se pone en el, si está el nombre del título de un artículo, también está entre comillas en la bibliografía. Se encierra la información de la casa publicadora con un paréntesis, como les mostré, y eso es la nota de pie, y en la bibliografía se encierra la información de la casa publicadora con puntos. Y, como vimos en las notas de pie que algunos no han hecho, incluye el número o los números de página o páginas para todas las entradas, y números de páginas no se incluyen, no son incluidas en la bibliografía. Entonces, eso es una tabla que les va a poder ayudar también a ver las dos fórmulas que les estoy dando. Bueno, aquí está la fórmula en Jan, cómo tiene que estar corriente en la nota de pie, que está el ejemplo aquí, y también cómo se tiene que poner en la bibliografía la entrada y el ejemplo. Pero también les quería crear esta tabla que les puede ayudar a entender también y ver la diferencia entre el sistema de notas a pie de página en comparación a la bibliografía. Entonces, eso quería comenzar mostrándoles estas dos tablas y también la fórmula que tenemos en ese uso que estamos usando. Pero quiero comenzar viendo un trabajo que se entregó y quiero mostrar algo de margen sin notas en el caso de este trabajo. Aquí ya pueden darse cuenta que el margen debe estar a la izquierda y no está completamente a la izquierda. Y también aquí, si usa este título, no está en el mismo tipo de letra que debe estar en Romans y el mismo número. Entonces, simplemente tiene que cambiarlo a Times New Romans y ponerlo al tamaño 12 y ahí está correcto. Y si estaría usando este título, tendría que estar centrado. Pero aquí el problema es este, que el margen no está correcto en el trabajo. Entonces, simplemente lo que se puede hacer para arreglar esto es uno entra y hace elegir todo y simplemente lo que puede hacer es cambiar el margen, mover todo hasta aquí, que normalmente eso me ayuda, pero en este caso déjeme ver por qué no. Vamos a ver, aquí está. En este caso puedo moverlo también de esta manera y se mueve. Vio cómo se mueve. Simplemente tendría que mover el margen al lado izquierdo. Y ahí corrige el problema. Y esto sería centrado y la primera siempre hay sangrías de cinco espacios para comenzar un párrafo. Entonces, esto quería mostrar que el margen tiene que estar al izquierdo de su página y asegúrese que esté de esa manera. Ok, quería ver las notas. En este caso aquí el formato está incorrecto. Tendría que brevemente ya veo que debe estar en el mismo tipo de letra que es TimeStone. Ahí se simplemente lo subraya y le pone el tipo de letra que tiene que ser. Pero también aquí está la información no es correcta. No sigue la fórmula que les mostré que era el sistema de nombre. ¿Se acuerda que estábamos viendo nombre y apellido? Toda esta información debe estar ahí y en este caso no está. Entonces, lo que se puede hacer para mostrarles yo voy a la bibliografía para encontrar el nombre. entonces este es el libro voy a simplemente hacer esto y lo voy a cambiar porque ya yo sé cómo funciona la fórmula. Entonces, regreso a la nota de pie le pongo aquí esta información que no es correcta pero ahorita lo voy a arreglar debe ser 10 entonces debe estar mano izquierda aquí no debe haber un espacio entonces aquí la información es permítame para que esto reconozca que está en español entonces aquí debe ser el caso aquí es es simplemente debe ser el primer nombre justo L González ¿verdad? y se acuerda que es coma ahí debe estar el no es en pero es el nombre esto está correcto historia inconclusa ya entonces no hay coma pero si se pone este poner aquí la casa publicadora se encierra entre paréntesis y aquí debe ver lo que falta aquí es la página digamos lo que es la página 70 o le demos 12 no sé qué es la página que el estudiante utilizó pero sí debe estar ahí y permítame quiero cambiar esto ok vamos a ver cuál es el número 12 dónde está el número 12 en cuánto ok voy a solo para poder ponerlo correcto quiero vamos a poner aquí no sé por qué se le cambió acá arriba interesante ok ok vamos a hacer esto mejor ok entonces aquí le voy a poner le pongo el footnote que no es difícil aquí se le pone entra insert ahí está el número 2 entonces aquí debe estar el apellido debe estar esto así aquí lo que debe ir son 3 puntos 1 2 3 coma y la página que he puesto será 72 y se cierra esa es la cita breve de justo podría usar a bit también que si va a usar a bit simplemente a bit sería a bit punto coma y la página así sería o la otra manera que acaba de ver la corta la 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 cita breve o a bit ya lo lo que quiero mostrarle cuando aquí también la margen el margen tiene que ir más al 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 margen izquierdo pero aquí es un ejemplo donde las notas no están en New Times que deben estar y ahí les cambié el problema aquí es esto está lo que le falta es es aquí debe estar la cita breve de de justo porque no se puede comenzar en otra página la primera cita que pone como en otra página no se puede comenzar con a bit la razón por qué porque el que el que está leyendo tendrá que regresar a la página anterior para saber cuál es la fuente pero por eso se la pone la primera para que si es la misma que siguen entonces ya el 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 lector ya sabe de de qué es la fuente entonces aquí lo que tendríamos que poner es es la información de justo y ahí el resto está está bien tendría que ponerle punto 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 y está bien en ese sentido ok eso quería mostrarles en cuanto la diferencia aquí cómo tendría que poner una nota entonces sigue la fórmula que estábamos viendo de sistemas que es nombre apellido título se encierra las comas y tiene el punto y el número de página sin AP o PP pero ahí se da cuenta cómo debe estar y así es una nota de pie de página y el caso uno va a la bibliografía y ahí está y la bibliografía está bien lo único que aquí falta es lo único que no hizo que no es es simplemente que tiene que tener una permítame hay unas dos cosas pero lo que quiero hacer aquí o no debe estar aquí debe ser una sin sin agregar es cero cero entonces ok lo que quiero hacer tiene que tener una sangría francesa que es cinco espacios uno dos tres cuatro cinco pero el problema aquí que no está al margen izquierdo ¿verdad? se da cuenta entonces tenemos que mover esto también esto de aquí 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 también la de acá entonces ahí está es correcto lo que quiero hacer es ese problema porque está entonces ahí la fuente lo que quiero hacer es aquí lo que aquí falta es esta información tiene que estar en cursiva perdón debe estar en cursiva aquí aquí vamos a verificar no debe ser un punto si cierra está el resto correcto esto no esta es parte del libro yo creo perdón entonces estaba correcto lo que hizo pero lo que falta aquí es poner esto en cursiva también ahí se encierra está esto correcto aquí es coma no es un punto ah perdón coma sí sí punto esto no es un libro completo no esto no se tiene que poner ni tampoco esto entonces ya ya está así debe ser la bibliografía que sigue el la fórmula verdad de de apellido nombre con puntos títulos subtítulos concursivas punto y ahí ciudad dos puntos editorial coma el año de publicación y se encierra con un punto sin las páginas de que se utilizó en la cita entonces eso es cuanto a al sistema de notas de pie y la bibliografía que querías mostrarles digamos en las notas de pie especialmente en este ejemplo de bibliografía entonces vamos quería también mencionar un poco sobre hablando de perdón no era esto lo que quería mostrarles hablando también cuando usted está escribiendo y tiene cita que es una cita en bloque que yo les he mencionado a algunos de ustedes una cita en bloque es una cita larga establecida con una sangría para crear un bloque de texto separado no se utilizan comillas se debe utilizar una cita de bloque cuando se citan más de 40 palabras de una fuente mostrarle un ejemplo de esto una cita en bloque aquí está el caso de una cita en bloque hay más de 40 palabras no está entre comillas lo único que pasó aquí es que la 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 sangría francesa debe ser solo de cinco espacios entonces simplemente lo que tenemos que hacer es moverla y ahí está correcto y esto debe ser otro otro parte de este mismo párrafo entonces dentro del párrafo se crea en espacios simples mientras el resto del texto está en doble espacio pero porque esta cita directa textual es más de 40 palabras se pone como una cita en bloque así como aquí estaba describiendo verdad una cita en bloque es una cita larga establecida con una sangría para crear un bloque de texto separado no se utilizan comillas se debe utilizar una cita de bloque cuando se citan más de 40 palabras de una fuente y así es como debe estar en este en este trabajo estaba correcto solo que la sangría tenía 10 espacios en vez de 5 y también como se dio cuenta no se no se comienza otro párrafo pero tiene que cerrar la idea de esta cita dentro de un párrafo en cuanto lo que está uno escribiendo y aquí le da la nota de pie que acá abajo ok aquí es otro caso donde tendría que aquí estaría el formato incorrecto la razón por qué no está en Times New Roman tampoco debe estar en 10 el número no estaba en 10 ahí lo cambié a 10 ahora miremos si está correcto son tres nombres porque son está correcto coma el nombre aquí de correcto ahora lo que no debe estar en cursiva es la la información de la casa publicadora debe estar en normal y aquí está incorrecto también porque esto se quedó en cursiva debe no estar en cursiva y también tener que sacar el número de página y ahí está la información correcta si se dio cuenta lo que no estaba correcto anteriormente estaba todo así era lo que tenía antes pero lo cambiamos a y así debe estar ahí está correcta la información miremos la biografía la biografía no está correcta porque miremos porque la información no está en Times New Roman y no está en 12 y no está en la misma línea y tenemos que corregir ahora está correcto y no es coma es un punto esto es incorrecto porque no debe estar entre paréntesis pero debe haber un punto después del título y se no se encierra con paréntesis pero con un punto y esta debe estar debe ser la ciudad antes entonces aquí tiene Sudamérica pero no creo que esa es la ciudad pero en este caso no voy a tendría que verificar y ahí es la casa publicadora y ahí está y eso tiene que igual estar en la nota de pie que es la primera y está incorrecto debe estar aquí le pone debe ser la ciudad dos puntos coma coma y ahí está correcto muy bien entonces llevamos la bibliografía para ver un poco más y aquí debe estar una sangría francesa ok entonces en este caso tengo que igualmente y ahí está ahí está correcto yo lo voy a recibir si usted me lo entrega en doble espacio o si me lo entrega en simple así pero si pone si tiene otra fuente tiene que darle dos espacios y ahí puede comenzar la próxima pero ahí se recibe en estas dos maneras así en espacio simple o si no lo hace en doble espacio como estaba originalmente ahí ahora aquí también lo que está incorrecto es que está en 10 debe estar 12 y debe estar en time entonces se da cuenta que estas son las razones cuando yo digo que la información el formato está incorrecto porque no siguen no hay uniformidad de lo que pide y debe estar esta acá arriba en el inicio de la página de la última página que usted ve entonces esa es la bibliografía y una cita en bloque la cita en bloque acuérdese que es si tiene una cita directa más de 40 palabras y usted lo está separando como un un bloque de texto sin no ponerlas entre comillas y darle una 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 nota a pie de página que concuerda con esa entonces eso es de cita en bloque y lo que se refiere de las notas en ese caso permítanme hablarles una un poquito de aquí en este caso de notas y la bibliografía ya vimos el el caso en este caso aquí hay unas notas entonces solo quiero ver esta primera igualmente miremos si está correcto está en 12 debe estar en 10 ¿verdad? y de aquí sobre el cristianismo tomo 2 está eso correcto correcto no es necesario incluir esta información y ahí está ahí está la nota de pie está correcta no tengo tiempo para explicarles lo que es en cuanto a las citas de cita de web pero si les mandé a otra comunicación de cómo citar fuentes del sitio web por favor si usted yo creo que esto no sigue el formato así como yo les mandé por favor verifique con ese esa información que le envié de cómo citar una cita del web en el caso quería ver el caso del primer que el primer la nota de pie pero miremos a la bibliografía aquí igual no está el mismo tipo no está 10 debe estar en Times New Roman y igual miremos el caso de vamos a ver este dato aquí correcto correcto aquí el problema es que no debe hay una no debe haber una coma y aquí se encierra esta información con paréntesis ¿verdad? y y y paso y debe tener un punto al final ya está correcto esto pero cuando vamos a la bibliografía el caso aquí está incorrecto la bibliografía porque el formato está centrado no está al margen izquierdo entonces esto tendría que ir al margen izquierdo y tendría como saben las tiene que tener sangrías francesas en este caso tendría que ser lo mismo que anteriormente le doy igualmente acá entonces no está sino el mismo caso pero permítame entonces esa es mi hija Zoe que tiene síndrome de Down y el caso permítame quiero arreglar esto no me permite aquí ok yo creo vamos a ver este es el de este ahorita le voy a poner como de estar line spacing no add space ahora sí igual me hacen mis ok ahí está es lo que quería hacer hacer esto yo creo que aquí puedo no está bien entonces así debe estar el resto igual y la información esto es incorrecto debe ser un punto González correcto pero ahí debe haber una coma aquí debe haber un punto verdad sin el paréntesis se cierra y se cierra con un punto y esta información no es necesaria entonces ahí está correcto esta cita como entrada se da cuenta es diferente González es el apellido primero el apellido después el nombre y cuando lo ve como nota de pie como lo vimos al inicio era justo el nombre ahí por con comas y con el número de páginas mientras la bibliografía es diferente entonces y aquí igual tendría que ser mismo no voy a tomar tiempo para pero por eso cuando ustedes ven mi retroalimentación que dice el formato está incorrecto es porque no está siguiendo el sistema de la fórmula de una cita a pie de página o una entrada de una bibliografía que aquí están las fórmulas y si les voy a mandar como les dije esta tabla que les ayuda a ver la diferencia entre ambas ahora lo último que quiero mencionar para poder terminar esta orientación con ustedes era hablar un poco sobre utilizar la tercera persona y citando dentro del texto en este caso lo que lo que quiero referirme con lo que se habla de de utilizar tercera persona la redacción en tercera persona se emplea para fines académicos en otras palabras el trabajo que ustedes están haciendo a nivel de maestría es académico e investigativos en este caso el autor evita que es usted el que me está entregando el trabajo en este caso ustedes como autores evitan escribir en primera o segunda persona a fin de que el texto mantenga su objetividad y sea lo menos personal posible en otras palabras no es un escrito como usted conversa o charla o habla con alguien pero está usted escribiendo algo académico objetivo ya que se enfoca en los hechos y no en las opiniones entonces por eso algunos de ustedes le he comentado que no use la primera la primera persona o la segunda esa es mi hija que está entusiasmada y el caso es este el caso aquí como aquí comienza en este trabajo inicio este trabajo haciendo notar en primera instancia que desconocía la mayoría de la información de la cual hemos estado leyendo aquí este estudiante está utilizando la primera persona entonces para evitar es mejor hablar en tercera persona posiblemente decir aquí comenzar en vez de inicio porque está hablando del mismo este trabajo hace hace notar en primera instancia el desconocimiento desconocimiento de la mayoría de la información de la cual muchos mucho cuáles muchos en la en la iglesia occidental no tienen la menor idea punto aquí podemos aquí podemos entonces poder a través de los recursos o instrucciones acerca de la historia del cristianismo en áfrica realmente nunca me igual aquí sigue en la primera persona realmente nunca uno puede imaginarse que llegará a tener tanto realmente nunca uno puede imaginarse que llegará que llegará a tener tanto contenido y que llegará a tener tantas circunstancias particulares sobre las cuales se pudiera encontrar una riqueza espiritual y que a la vez podamos que a la vez se pueda se pueda contextualizar la realidad no solo africana de estos tiempos sino a su interculturalización con otros continentes en este caso es importante no hacer su redacción en primera persona porque el sentido que usted está presentando al lector es una opinión personal y usted tiene que en este trabajo estar escribiendo como un investigador y que su postura es objetiva entonces la primera persona y segunda persona quita esa credibilidad esa opinión objetiva por el hecho de que llega a sentir que usted está dando más una opinión que dando información de datos académicos y objetivos entonces es importante que usted no no haga no haga eso en 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 su en sus escritos quería eso mencionar como 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 caso de no utilizar la primera persona pero utilizar la tercera persona en ese caso y otra cosa que quería recordarles que si les mandé esta información citando dentro del texto y les mandé estos dos documentos los voy a hacer un poco más grande que les puede ayudar a cómo citar dentro de un texto y tome tiempo para para verlo más precisamente el caso aquí les explica si usted está dando una cita directa o si es una información en general que no es necesario ponerla entre comillas o si usted está parapreciando idea de otro autor usted tiene que darle una cita en ese caso entonces lo que lo que quería tome tiempo para ver estos documentos que les envié anteriormente son dos páginas que les ayuda a entender cómo citar dentro de un texto y lo que quiero aquí mencionar en este caso quería ver la primera cita que vemos aquí que está aquí en este caso normalmente lo que es importante es cuando usted está citando dentro del texto la práctica mejor de utilizar la cita no te pides debe ir al final de la oración y aquí yo creo que podría ser una oración porque si se da cuenta aquí esta oración es todo el párrafo y esto no es correcto usted un párrafo debe consistir de por lo menos tres oraciones y aquí es una sola oración y tenemos que practicar para no tratar de escribir como hablamos y es mejor ser más preciso en nuestro y toma práctica yo entiendo entonces lo que aquí debe terminar esta oración y comenzar otra por el caso uno de los aspectos iniciales interesantes a rescatar es lo relacionado con Etiopía cuya nación no era considerada propiamente parte de África punto y aquí puede simplemente ir otro su involucramiento como el cristianismo estaba y ahí puede exceder otra oración fácilmente se podría aquí podría tener otro lugar donde se puede poner un punto y aquí es importante esta puede ser una buena oración perdón una buena un párrafo de tres oraciones pero aquí es una oración larga que no es una estructura viable para una redacción que usted está queriendo presentar en este caso quería mencionar cómo hacer aquí está la nota pie vamos a ver si está correcto no debe ser coma verdad está y no debe haber un punto se debe encerrar entre paréntesis correcto el resto estaba correcto donde no tuvo que poner era los puntos que saqué y aquí está correcto esta no está pie yo creo que hay otro aquí esta está correcto aquí está una cita directa está bien yo quería verles el número tres que está aquí aquí yo creo que esto es el final de una oración ahí debe ponerle un punto y ahí se termina yes sigue debe estar al final de la oración el punto digamos cuando usted está citando en este caso está parafreciando y da una nota de pie el número dos es una cita directa y la primera era también parafreciando a la fuente entonces esto mis hermanos hermanas quería compartir lo que estamos lo que hemos visto y algunas cosas que estoy encontrando y espero que esto les pueda ayudar a a como tener nuestro sistema de notas a pie de página y bibliografía y con la ayuda del señor también les voy a mandar esta tabla para que les ayude que el señor les bendiga